seguimos contentos, felices y bendecidos en esta misión que el señor nos ha mandado, con esta misión de llevar a todos los que se nos crucen por el camino, al camino del amor, al camino verdadero, para llegar al reino. Ah, y estamos ya fuerte, estamos valerosos, y veamos qué nos va a decir el señor hoy día, ¿Qué nos va a decir este amado que nos ayuda, que no nos deja solo, que nos pide una misión, pero antes de pedirla, ya nos tiene todo dado, que lo único que quiere que es que tú digas, sí señor, aquí estoy, y él hace revivir todo eso que ya nos ha regalado, y veamos, ¿Qué nos dice en Josué 1, 7 nos toca hoy día, y simplecito, el Espíritu Santo, nos ayuda, nos ilumina, para que podamos entender, comprender, y hacer vida este mensaje, esta palabra de Dios, y dice, no te desvíes, ni a la derecha, ni a la izquierda, y triunfarás en todo lo que imprentas, palabra de Dios, tan simple, hermanos queridos, es difícil entender esto, tenemos que ir hoy al vecino, hoy vamos al párroco, vamos a nuestro curito, esa persona que sabe tanto, que nos explique la Biblia, porque por eso no la leo, y si te dice, no te desvíes, ni a la derecha, ni a la izquierda, o sea, no te desvíes para ningún lado, sino que, el camino recto, mirando a los ojos del Señor, y él nos va a dar la luz, y él nos va guiando el camino, y si lo miramos a él, no nos podemos caer, no nos puede pasar lo que le pasó a Pedro, que quitó la mirada, miró hacia abajo, al lado, y dice, que bien, se un Dios, y dice, y triunfarás en todo lo que emprenda, si no estoy, que hoy día, sí, Señor, te prometo, hoy día, en este retiro, en este encuentro, en este momento de lectura, yo te prometo, Señor, derechito, siempre contigo, no irme para ningún lado, pero Satanás, está ahí como el león rugiendo, tirándote para un lado, que vente para acá, que vente a este lado, mira aquí, es el mes de ir a estudiar, el mes de ir a trabajar, ay, me dice, va a la casa, al tiro, vente para acá, desvíate, mi destino es ir al trabajo, mi destino es ir a estudiar, mi destino es ir a visitar, yo salgo con un destino, bueno, y yo tengo que ir derechito, y no que, ah, mira, me encuentro con alguien en el camino, vámonos por aquí, ah, total, anda mañana, o llegas más tarde, ah, di que estás enfermo, te das cuenta, me estoy desviando, tan fácil, tan fácil, hermanitos queridos, porque Satanás conoce nuestro lado débil, y sabe, tironearme para ese lado donde yo, es más fácil que caiga, pero, si no lo hago, y me domino a mí mismo, digo, ya Señor, vamos, ayúdame, mamita Virgen, ayúdame, a no claudicar y a seguir derecho en este camino, voy a llegar a un buen destino, y en la noche, voy a poder, hermanos queridos, dormir en paz, y si me caí, Señor, perdóname, mañana voy a tratar de hacerlo mejor, voy a tratar de no desviarme, así que hoy día, hermanos queridos, digamos, Señor, ayúdame, hay derecho siempre en tu camino.